337, 50, 530, deja que los números hablen con Sky Numérico de SkyTel, porque en tu Sky Numérico puedes recibir mensajes numéricos con claves que tú mismo inventes. 666, 1960, 90, a un superprecio que incluye el equipo y un año de mensajes ilimitados, deja que los números hablen con Sky Numérico de SkyTel. Tener SkyTel es una ventaja.